Abrir el programa desde inicio, todos los programas, juegos didácticos, G-Compris. Seleccionar el área matemáticas. Abrir las actividades de numeración. Elegir juego de memoria de enumeración. Son actividades de memoria, conocidas como membo test o juegos de pares, donde se deben descubrir una tarjeta con el número y su correspondiente con la misma cantidad de imágenes. A medida que se avanza, se incrementa la cantidad de pares.